Bueno, vamos a hablar de algo importante, llega el calor, llegan los parásitos y no hay mejor momento que este para empezar a prevenir, porque luego la gente dice No, es que tengo al perro que parece un ramillete de uva, y digo, ¿de qué? Dice, de la garrapata, que se la ha subido ¡Qué mal! ¡Qué mal por tu parte! Pues todo eso hay que prevenirlo, queridos míos y queridas mías y querides míos y queridos míos Ana de la Herran, veterinario responsable técnico de antiparasitarios de ceba Ana, buenas tardes Buenas tardes, y me he dado entrada con este temazo Hombre, te ha gustado, ¿eh? Ana, soy Ana, todos quieren jugar conmigo ya Pues ahora lo ha empeorado, ¿eh? Yo soy espinete Exacto, oye Ana, el tema de los parásitos es un tema que no nos va a dejar de acompañar No nos estamos refiriendo al Ministerio de Hacienda, Dios me libre, son otro tipo de parásitos que viven de nuestros animales Entonces, lo que tiene que tener la gente muy clarito es que el inicio de las temperaturas altas ya se están viendo los parasitillos Eso está claro, ya estamos viéndolos Exacto, está empezando ya y además, por ejemplo, las garrapatas de pieza ahora y las vamos a tener hasta octubre de noviembre Ya sabéis, con el tema este del cambio climático, la temperatura favorece y además este año están habiendo muchas garrapatas No sé, Carlos Brooks, en la clínica, ¿cómo lo estáis viendo? Pero está tope de garrapatas Un mogollón La verdad es que, bueno, en los últimos años ya estamos viendo, Ana, que cada vez la incidencia de parásitos externos yo creo que está aumentando Y curiosamente, yo creo que cada vez la población lo va haciendo un poco mejor, siguiendo los criterios que le dice el veterinario Pero a pesar de ello tenemos que seguir cuidando a nuestros bichejos Porque no solo es el parásito que se ve, sino lo que nos puede transmitir, que esa es la puñeta Eso es lo gordo Exacto, exacto, sabemos que tenemos la garrapata, la glistiosis, una plasmosis, enfermedades muy graves Y por tanto es súper importante prevenir y evitar las picaduras, claramente Oye, por centrar a los enemigos de nuestros animales de compañía, cuéntame alguna curiosidad de las pulgas Para que... Pues sí, porque además, y además, Carlos, creo que yo aluciné con las pulgas Porque aunque sabéis que son súper pequeñas, de 2 a 3 milímetros Pueden saltar hasta 18 centímetros en vertical y 33 en horizontal Por eso existían los circos de pulgas Exacto Ahí va, pues ¿cómo lo sabéis? Nosotros estamos en contra de los circos con animales y las pulgas son animales Aunque luego nos los carguemos con el Vectra 3D Exacto, luego nos las cargamos, ¿no? Y además, otra cosa muy curiosa de ellas es que pueden poner hasta 50 huevos a la vez Es decir, son unas grandes reproductoras Con lo chiquititas que son Así que, por favor, toda la gente que nos escuche, si vamos a detectar las pulgas Pensad cuántos huevos podemos tener en casa, ¿vale? Porque estos huevos no se quedan encima del perro Sino que se van cayendo por donde va pasando En la camita, en el sofá Y por tanto, es importante también tener en cuenta estas formas inmaduras de la pulga Exacto Bueno, ¿y los incuban o nacen solos? Luego sale la larva, de la larga sale la pupa Y para más inri... No, pero lo que dice Iván es que si la pulga hembra se pone encima de los huevos a darles calorcito No, no, no se pasa, no En la pulga no hay eso Son autónomos, son autónomos Son huevos autónomos, pues lo llevan jodido Uy, perdón, quería decir Si son autónomos Van por libre, van por libre Ellos lo gritan y ellos lo comen Oye, el ciclo de la pulga, habías dicho, lo de huevo, larva, pupa y adulto Esto... Y después hacen pupa de adulto también De adulto hacen mucha pupa, sí Exacto Pero sobre todo la que hace pupa, y nunca mejor dicho Es de esa forma que se llama pupa Que se envuelve como en una cápsula Y puede estar durante seis meses sin emerger Ahí protegidita, esperando a que venga la temperatura correcta Para salir el adulto Por tanto, lo que decía Las formas inmaduras de la pulga también nos dan Nos llevan por el atolladero y nos dan muchos problemas Y por eso nos cuesta muchas veces eliminar las infestaciones Efectivamente Es importante estar alerta y utilizar productos Que nos ayuden a eliminar estos huevos y larvas de pulga Me parece fantástico, hay que conocer al enemigo Oye, y para acabar con las pulgas ¿Cuál es el sistema que nos propones? Yo es que propongo Sobre todo si cualquier persona detecta pulgas en su perro Lo primero es poner un producto que repela Es decir, que evita que piquen las pulgas Como comentabais, pueden transmitir enfermedades Y las elimine Y también, como Vecta 3D Que lleven IGR Como comentabais también, el IGR Instagram, ¿no? Instagram El IGR de Vecta 3D Instagram de Vecta 3D No, el Periproxifen que elimina esos huevos y larvas de pulga Y además, que desparciten a todas las mascotas Todas a la vez Cada uno con su producto Recordad que la permetrina es tóxica para los gatos Y eso, que aspire muy bien la zona Que laven muy bien el cojicito del perro Pues para tratar de eliminar estas formas inmaduras También de manera mecánica Exacto Oye, y en el caso de las garrapatas Hemos visto que las pulgas son grandes saltadoras Grandes reproductoras Digamos que las garrapatas son grandes vampiros Vaya, vaya Las hembras de garrapata Que son las que se engordan Porque los machos de garrapata No aumentan tanto de tamaño Lo has dicho tú Lo has dicho tú Que son las hembras las más jorobas Pero esto es siempre igual, ¿eh? El flebotomo igual a hembra también Igual El garrapato el pobre Claro La garrapata La garrapata hembra Aunque ingiere sangre Puede aumentar hasta 100 veces Su peso en sangre ¿Comol? Exacto 100 veces su peso en sangre Y la razón Es porque cuanta más sangre ni quiera Más cantidad Más huevos puede poner O sea Es agradable, Dios mío Claro, la mayor capacidad ingestiva Al estar mejor Y tener nutrientes Dice Me voy a jartar a poner huevos, tío Exacto Entonces son unas vampirillas Estoy siguiendo la regla Oye, me acabo de asustar Porque 100 veces su peso Es como si Si yo fuera una garrapata hembra Yo peso 100 kilos Por 100 veces Pesaría 10.000 kilos Pues imagínate O sea, sería como Bueno Como un tiburón blanco Sería el megalodón El Godzilla El megalodón Oye, y la hembra Esto la vemos perfectamente Porque es la que está hinchada Generalmente Ahí está rodeada Ahí de unos cuantos Que dicen ¿Serán las crías? No, igual son los machos Pobrecitos Exacto Que están ahí Sí, sí, sí Exacto Porque tienen un escudo Que les cubre toda la parte de arriba A los machos Y por eso no les permite engordar Como las garrapatas Que parece un escudo batusi Exacto Como super heroinos Oye, Ana Y para terminar Vectra 3D Evidentemente nos puede ayudar A prevenir pulgas y garrapatas Sin duda Exacto O sea, Vectra Lo que actúa por contacto Es decir Antes de que los parámetros Piquen Por tanto Evita que las garrapatas Se puedan fijar Y alimentarse Y evita que las pulgas También puedan fijar Tiene ese efecto repelente Y también elimina Tanto pulgas Como garrapatas Y es una pipeta ¿No? Pipeta Es una pipeta Exacto Se pone Siguiendo la línea Digamos Desde la base de la cola Hasta la zona de los hombros Se distribuye De manera homogénea Por el perro Y hace este efecto repelente Es decir Que los parásitos No piquen Ana Darte las gracias Por darnos tanta sabiduría Y luz A nuestros cerebros Un placer Un placer Y siempre Con estas curiosidades Y me miran Nos llevamos a vosotros Espero tenerte más veces aquí Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Adiós 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 Adiós